Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como editar el panel de control, esto es Samsung Galaxy Tab Active Pro Para lo primero que tenemos que hacer es deslifiar aquí dos FFs hasta que encontremos barra de estado Aquí tenemos que deslifiar para la derecha y aquí tenemos que encontrar como una opción más Y aquí podemos como quitar la opción, una opción o ya como podemos como añadir una opción Si por ejemplo queremos quitar todas estas opciones pues solamente tenemos que mantener presionado a una opción Y solamente tenemos que manejarlos y dar aquí para abajo Si queremos añadir pues solamente mantenemos presionado y también para arriba Y así podemos editar su panel de control Para seleccionar su elección solamente tenemos que presionar a hecho y ya está Ya podemos aquí elegir nuevas opciones Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo Dejadme un gusto en el comentario Hasta luego